Se graba ahí. ¿Quieres verte y ver el diálogo ahí o algo? Sí. Papi, pásame la voz, por favor. Oye, yo le pido al presidente Obama que le dé residencia a todos los inmigrantes del mundo, al Congreso. Y hay que aprobar la reforma emigratoria para nuestra gente hispana, y África, Haití, y todo Centroamérica y los países del Congo. Bueno, para que puedan independizarse y hacer lo que tienen que hacer. Bueno, que acabemos ya con esta injusticia que hay en el mundo, y quiero que entiendan que todos somos hermanos. Y acabemos con la inmigración. Queremos la reforma emigratoria que sea aprobada right now. ¿Ok? Bueno. Que Dios los bendiga a todos. Happy Mother Day. Y que sigan allá arriba con los marcianos. Aquí lo da Salsa, California, Dios. Aquí lo da Salsa, mi Dios, mi Dios.